A pesar de los esfuerzos por cumplir con la normatividad que rige a las plantas de sacrificio, el municipio de Ituango está en la lista de las que posiblemente serán cerradas. Para cumplir con la normatividad nosotros colocamos una iniciativa de apoyo en la unidad de consolidación para mirar a ver si nos pueden aportar unos recursos y lograr cumplir con la 1500 por lo menos como planta de autoconsumo. Según las autoridades locales esta planta cuenta con agua potable, fosa para residuos, planta de tratamiento para aguas residuales, médico veterinario y se entrega la carne en canal. Con esto se perjudicaría gravemente a toda la población ya que se daría el consumo de carne de mataderos clandestinos lo que podría afectar gravemente la salud de todos los ituanguinos. Los expendedores de carne manifestaron su preocupación por el posible cierre pues según ellos encarecería el producto. Porque la carne para poderla traer acá saldría muy costoso, pues ya por lo de los fletes sería demasiado costoso para la comunidad en general.